Bueno, en los engranajes o en la... ¿Cómo se llama esto? ¿Ven? ¿Cómo se llama? Transmisiones Ya, pero tiene que tener un nombre Sistema de ruedas o poleas Sistema de poleas con correa ¿Qué bonito me ha quedado, eh? Así con la forma de... Y en los engranajes A ver cómo me sale Bueno Ya pon otro más chico Como lo haga más grande Hay dos medidas Que son El tamaño O el número de... De dientes que tiene ¿Cuál es el radio de este? Aquí ponen diámetro ¿Qué fórmula tenéis ustedes? Dime de igual Donde n es la velocidad La velocidad supongo que se naga en RPM, ¿no? Revoluciones por minuto Y cuando ponéis dientes La gente se lo pone Z Es una regla de tres Inversa ¿Vale? Entonces el problema es el mismo A ver Si yo tengo una... Una rueda que gira a 20 revoluciones por minuto Y tiene un diámetro de 5 centímetros Si tengo otra rueda que tiene un diámetro de 10 centímetros ¿A qué velocidad irá? No hay que haceréis tiempo a saberlo Ni hacer ninguna cuenta ni nada No, pero... Independientemente de la fórmula O sea, esto por esto Tiene que dar lo mismo que esto por esto ¿Vale? Diez vueltas ¿Vale? Y un engranaje lo que lo distingue es el número de dientes ¿Comería Isabel Pantoja? Diente, diente Entonces si tengo Esto lo que hace es Hace que vaya más lento Pero, por ejemplo Si esto es más grande 20 centímetros Y esto es más chico 5 centímetros Y esto va a... Vamos a ponerlo Todo rápido 100 revoluciones por minuto ¿Esto a qué velocidad irá? Pues irá a 400 ¿Por qué? Porque es más chico Tiene menos dientes Y tiene que ir más rápido Para recorrer lo mismo Que la otra La idea es que los dos Tienen que recorrer el mismo espacio En el mismo tiempo Entonces Si es más chico Tiene que ir más rápido Bye Gracias